bueno amigos ahora es mi cumpleaños así que vamos a ir a me quieren llevar a comer así que no me voy a negar para eso si tengo tengo un buen gusto así que vamos a ir nos invito vamos estoy cumpliendo 18 años así que los invito no voy a ir a algo extraño porque yo soy medio medio raro no me gustan esos restaurantes caros no porque valgan caro sino porque no a veces queda uno más más tranquilo ir a comer a donde ya conoce uno entonces por eso que no no me gusta ir a eso porque a veces ha ido y lo queda inconforme uno entonces mejor a donde ya conoces y yo soy fanático de los chinos así que voy a los chinos como más a gusto quedo más a gusto y así que los invito vámonos vamos a comer al bufet bueno estamos llegando bueno estamos llegando hola 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 hol El día no va a decir nada, güey, ¿eh? Qué bonito Vamos a ir a ganar comida, ¿verdad? Vamos a ir a comer con esta sopita La frita de sopa La frita de sopa Marquita ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya salimos de comer con este hermoso, hermoso cielo, un atardecer precioso, wow, momentos únicos, como se ve hermoso el atardecer. Bueno, llegamos llenos, vámonos para acá, ya nos miramos un poquito mejor, verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!